El día de hoy voy a cumplir todos sus retos que me dejaron en Instagram Pero vamos a hacer esto un poco más emocionante Para que estén no sean cumpliendo retos como los demás Voy a intentar hacer 50 de sus retos en menos de 6 minutos Y en caso de que no llegue a cumplir los retos Me comprometo a viajar a un estado diferente para conocer a Flopic en la vida real Está muy difícil la verdad, creo que ya me arrepentí Pero antes de comenzar quiero agradecerle al patrocinador de este video Filmora11 Filmora11 es un editor de video bastante fácil de aprender a usar Y con un diseño espectacular En su nueva versión tiene nuevas funciones Como por ejemplo más efectos y recursos Un stock de medios con más de 10 millones de archivos Y lo mejor de todo es que son libres de derecho de autor También tenemos las curvas de velocidad Como se muestra en el video Puedes ajustar la velocidad de tu contenido con mejor control Reducir o acelerar fácilmente videos Para crear efectos cinematográficos únicos Y lo que personalmente me gusta más de esta nueva versión Son las máscaras La cual ha sido renovada y optimizada Para admitir fotogramas claves de enmascaramiento Y si te interesa Con el enlace que estará debajo de la descripción Podrás acceder a una prueba gratuita de 7 días Suscríbete al canal de Filmora en Español Donde hay miles de tutoriales para aprender a editar En este increíble programa Sin nada más que decir ¡Continuemos con el video! El primer reto es Te reto a ser guapo ¡Ay! Reto cumplido Al parecer esto va a ser más fácil de lo que pensé Yo no entiendo cuál es la necesidad De que me bese con mis compas Pero... ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oye! ¡Floppy! ¡Corre de vuelta! ¡Ven! 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 Ok, reto cumplido Siguiente Decir añá ¡Añá! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Mira, toro! ¡Qué chiquito! Te traje al mercado Para que puedas coger unos tenis Escoge unos ¿Cuáles son tus favoritos? Ah... Yo creo que van a ser estos del Rayo McQueen ¡Ahí, bien veloz! Eso, eso Ok Disculpe, señor ¿Cuánto cuestan estos tenis rojos? ¡Mil riñones! Aprendan a volar ¡Yo puedo volar! ¡Oh! 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 ¡Ah! Te reto a hacer un duelo de miradas Ok No me vas a ganar, tontito ¿Eso es lo que crees? ¿Eso es lo que tú crees? Vengo entrenando toda mi vida para esto Lo gano Porque lo gano Ya veremos ¡Mamo! ¿Ah? ¿Cuál mamo? ¡Pito! ¡Gumis! ¡Woo! 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 ¿Se llama? ¡Ah! ¡Ah! Eres patético ¡Ah! ¡Ya parpadeé! ¡Ya no! ¡Oye, Deku chiquito! ¿Te habla tu papá? ¡Espera, espera! ¡16 abdominales en VR! ¡Es la concha de tu madre que me puso este reto! ¡Ay, Dios! Ok, voy ¡Rápido! ¡Me voy, eh! ¡Seis horas después! ¡Ya voy a la mitad! ¡Ya voy a la mitad! ¡16! ¡Listo! Ok ¡Siguiente reto! Ese huevo que me puso ese reto ¡Se mamó! Ok Tenemos que buscar a alguien rápido Oye, amigo Oye, oye ¿Puedo decir algo? Sí ¿Qué pasó? ¡Te amo! Siguiente reto Déjame seguir en el video ¿Qué quieres decir en el video? ¿Qué me noto? Mi compadre ¿Qué me noto? ¿El reto que digas? Súper clafi... Ay, no Esa palabra sin trabarte a la primera No puede ser Ya perdí No, a ver 1, 2, 3 Súper, súper cl... Súper clafi... Súper clafi... Súper clafi... Súper clafi... Súper clafi... Súper clafístico espiralidoso Ya está Ya, ya ahí me salió Ya ahí me salió Siguiente Ah, no es Súper clafi... Súper clafilístico espiralidoso Che, presumido Te reto a besar el mo Ay, ustedes que siempre quieren Comerce con mis compas, ¿verdad? A ver Ya, ya está, ya ¿Veliz el mo? Ay Chuparte el pie Ok, eso sí lo puedo hacer No, pero... No tengo flexibilidad A ver Ay, ya sé, tengo ni idea ¡Soy un helicóptero! Ya vieron cómo me dejaron el pie Mira, Deku chiquito Volteame a ver ¡Ah! ¡Ah! Se reto a bailar la de Ip Ip Ah, ok Se está haciendo muy fácil, Gun Vamos, se puede Naruto, tengo algo que confesarte ¿Qué quieres? Este... La verdad es que... Me hice caca el día de ayer Y no me limpie Ah, yo también, viejo Bueno, toda la semana me he cagado Sí, sí, sí Ya me voy, viejo No, espera, espera Antes puedes hacer el... ¡Wa! El... ¡Wa! ¡Oh, jaja! Espera, espera, Naruto Una cosa más, una cosa más, una cosa más ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Qué minuto! ¡Oh, jaja! ¡Shh! Vamos a meter esta dona al inodoro Y se la vamos a dar a Fernanfloo ¡Ja, ja, ja! Se va a comer una dona de caca ¡Ja, ja, ja! Mira, Fernanfloo Te traje una dona de chocolate para ti ¡Aprovecho! ¡Ah, muchas gracias! ¡Ay, me gustan las patas de Flopik! Besa a Fernanfloo ¡Oh, my God! Ya, por favor Ya no me quiero besar con mis amigos Por favor, ya, paren ¡Ay, qué orizo! Oye, Flopik ¿Qué pido? Oye, Flopik ¿Qué? Ah, estoy embarazado ¿Qué? Tal cual ¿Te acuerdas cuando te dije que soñé contigo Y nos dimos un beso? Ah, pues creo que ahí me embaracé No manches Te dije que te los tragaras ¿Cómo? Te reto a ser vos, Loli ¡Ay, no! Este... ¡Oh, mi chan! Ya me te cruzas ¡Ya, arigato! Bueno, ya Ya vieron, esto fue muy fácil Me das pena Qué vergüenza me das, la verdad Me das mucha pena Me da pena ser tu amigo, la verdad Cúmete una salchicha entera en menos de 10 segundos Tal vez yo tenga una salchicha Pero tengo una hamburguesa ¿Te sirve? Mira, 10 segundos, ¿eh? Cuéntalos ¡Oh, pa! Ahí está Listo Siguiente reto Bésale la calva a Gru Ok, este tío Tío Espérame, estoy buscando Estoy buscando algo O algo se me cayó ¡Ay, ay! Por favor, no Por favor, cámeme el reto Por favor, no puedo hacer esto Este, aquí voy Te reto a besar a Gru Oigan Ya, no Ya, ya Con eso de besarme Ya, por favor Ah, tío, venga Lo voy a besar, pero ¿Qué caso se hace? Lo tengo que besar Es un reto, ¿eh? No es porque yo quiera O porque me atraiga de alguna manera Es un reto, ¿ok? ¡Ay! Ya sabía sobre el nieto No Vas a ver que entre tú y yo Iba a ver algo No, no, tío No, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Su nariz, tío! ¡Su nariz! Te reto a que Gru Te quite la cerilla De los oídos Este, tío Y en la noche Cuando las estrellas salen ¡Ay! Eso sabe Me ayuda con Simplemente Límpienme los oídos Con su narizota Pues yo sé que suena raro Pero es un reto, tío Por favor Yo tengo mucho tiempo, tío No pasa nada Si tuviste fetiche ¿Con fetiche? ¡Ah! 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 Me atravesó la cabeza, tío ¡Ah! Te reto a buscar en Google El acertijo más difícil del mundo Ay, ahorita no tengo tiempo Para ir a Google Pero Tío, tío Ayúdeme Dígame una frase Me enamoré de una tóxica Ay, ay, ¿qué? ¿Qué sucede? Dígame una frase difícil de pronunciar Pero que sea fácil Que yo no tengo mucho tiempo, tío Ay, claro Dos palabras Doctor, anúlémelo Ok Aquí voy Doctor Anul Anúmel Doctor Anúmeme Anúmenelo 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 ¿Cómo? Dígame otra vez Ay, doctor Anúlémelo Anúlémelo No puedo No puedo Anúlmeme 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 Yo no tengo tiempo El reloj está ahí El reloj está ahí Se está apunto de acabar Ya no tengo tiempo Doctor Anúlémelo Ah, no Ahí está Ahí está Ya, ya salió Anúlémelo No puede ser No puede ser Quedan 15 segundos Y me faltan 15 retos ¿Y ahora qué hago? Ya sé Hay más de 15 retos Los cuales dicen que me besa Deku Chiquito Y son de diferentes personas Por lo tanto Contarán como diferentes retos Y así lograré hacer los 50 retos En 6 minutos Y no tendré que pagar ningún viaje Sí, sí Ay, ahorita que lo pienso Esto es demasiado gay Pero todo sea por no pagar un viaje Aquí voy Deku Chiquito Cierra los ojos, eh No me agarres la mano 1 2 3 10 segundos 4 Espera, espera Espera, espera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo algo muy importante Que quiero decirte Pero córrele Que nada más me quedan 6 segundos Córrele, por favor Ay, eso me olvidó Pinche menso ¿Para qué me interrumpe? Eso me olvidó No puede ser No 2 segundos 1 No Deku Chiquito La regaste Lamentablemente No puede cumplir Los 50 retos Entonces Tendré que ir a visitar A Deku Chiquito En la vida real Ay, también por lo tanto Tendremos que mostrar Nuestras caras, ¿no? Mientras Vamos a ir a darle La buena noticia A Deku Chiquito Oye, Deku Chiquito Adivina qué ¿Qué estás haciendo? Comiendo pito Otra vez Otra vez A ver Oye, Flupic Adivina qué ¿Qué? Te voy a ir a visitar En la vida real No Mami Lo mejor de todo Es que nuestro reencuentro En la vida real Vamos a hacerlo En directo El link Donde será el directo Estará aquí debajo De la descripción Y será El 2 de agosto Entonces esperamos verlos ahí Y sin nada más que decir Hasta aquí Les pido el video No olviden dejar su like Y suscribirse Nos vemos en el próximo video Bye Siguiente reto Siguiente reto